Atenta, plena No existe el pasado No existe el futuro Presente puro Atenta, plena Sin controlar Ni bien, ni mal Ni raro, ni normal Acepta tu frecuencia Y cambia el ruido Cambia de canal Lo agradecerás La vida es mucho más Detente a respirar Despierta Y canta, salta, baila Ríe con las manos Sueña con los pies Haz lo que te haga sentir bien Disfruta del verano Progrece en primavera Como por ver Primera Observa las nubes Déjalas pasar Unas vienen Otras van Tú irás y vendrás Observa, suelta, deja ir No juzgues más O te inundarás O te inundarás Y sobre todo Confía en ti Mastica la vida Observa al caminante Eres como un río Un animal salvaje Sabes cómo cuidarte Rebate, rebate, cuestionar Y cuestionar con curiosidad Ten mucha paciencia Date a la experiencia Mira lo que te cuentas Mira lo que te cuentas Un poquito Suave, suave, suavecito Y canta, canta, canta Baila, 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 baila Detente a respirar Suelta Y sobre todo Confía en ti Observa Un animal salvaje Sabe, sabe Cómo cuidarse Y sobre todo Confía en ti Mastica la vida Observa al caminante Eres como un río Un animal salvaje Sabes Cómo Cuidarte 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 Cuidarte